En episodios anteriores Estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijirillos Bueno, esto promete Promete, y promete bastante No, 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 no Bueno, dile que sí Tú no me quieres ver la cara, ¿verdad? Pichicabrón No me hace gracia, me he reído un poco Pero no me hace gracia, no está bien esto Sí, sí, ¿por qué no? Este tipo del Nicolás de veras, qué tonto, ¿eh? ¿Qué pasa, viejo? Por favor, me estás decepcionando Explícaselo de nuevo, Jane no comprendió Hombre, sí y no, a ver A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? La neta, ya me prendí Oiga, señor, cálmese No, es que si era con todo respeto Pero me abundaron las ganas de caldear, ¿eh? Yo la veo y digo Qué rica chuleta ¿Tú no dices? No, señor ¿Y por qué no dices? ¿No te gustan las chuletas? Este cuate no ha entendido nadita de lo que está pasando Es imposible no reírse de esto Si quieres, yo me sacrifico Ah, señor, no es necesario Sin duda, esta historia no se puede ver De volver más loca Yo digo que no No, este cuate es p***o Pero p***o p***o Es broma, aunque no me van a negar que es cierto Eso no es algo bueno, ¿verdad? Y de repente pasa lo que tenía que pasar Es que no sé si reírme o llorar No le creas compadre Así le dijeron a mi hermana Y ahora estoy lleno de sobrinos Al día siguiente No tengo todo el día, reina del drama Termina ya Eso es verdad Eso es verdad Hijo de perra Aún sigues con vida Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Es un dato muy importante Yo la verdad es que necesitaba saberlo Ahora puedo dormir tranquilo Y ahora, ¿qué va a hacer? No es poquito Respecd Lehrer No es Esperamos No es Oh por favor, por favor, por favor el nivel pero que sentido tiene esto donde va a ir a parar esta historia es que no lo entiendo así se habla ya lo oyeron no manches no manches ya se puso bueno este pedo y y luego que paso bien dicho arturo claro que si tu demuestra quien manda coño sacate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y parte la hasta aquí bien bueno bien bien no pero comprensible que romántico el amor es una magia y me y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!